No te muevas Gloria a Dios Más de lo que le amas Ven Señor Como dijiste Era la tu gloria Era la tu gloria Ven Señor Como dijiste Era la tu gloria Era la tu gloria Desde mi finietra Aleluya ¡Aleluya! 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 Como dijiste Era la tu gloria Era la tu gloria Era la tu gloria ¡Aleluya! 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 Como dijiste Era la tu gloria Era la tu gloria Era la tu gloria llamaba applause Historia Novitado 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 Solo Novitado 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 Para avanzar en tu muerte, en tu amor, amor de Dios Como dijiste, me ganaba tu gloria, me ganaba tu gloria Como dijiste, me ganaba tu gloria, me ganaba tu gloria Como dijiste, me ganaba tu gloria Aleluya Gloria a Dios